Amor, ya son dos años de novia, o sea, ¿cómo pasa el tiempo tan rápido? No, no, y el tiempo, la verdad. ¿Dónde están? Ay, pero me asistaste. ¿En qué momento llegaron? No, 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 oí, ¿cómo toqué? Ah, si están muy distraídos. Qué hermanito. ¿Cómo están? Hola, cuña. ¿Qué más? Bien, bien. Ay, yo soy muy feliz por ustedes. Me encanta que ya lleven dos años y que estén construyendo todo eso que están construyendo. Sí, nuestra relación cada vez está mejor, más fuerte. Me encanta. Cada día más enamoradas, ¿verdad, amor? Están muy contentos, la verdad. Pero, ¿vamos a sentarnos? Claro que sí. Vamos. Pero yo los veo muy felices para cuando se encuentran con la familia. Ya se falta un bebé. Bueno, yo creo que pronto, porque la verdad nosotros sí estamos constantes de nuestra relación. Y es que es tu hermano, un superhombre. Ay, sí. Ni que fueron a telenovelas, pues, para que tengan un final feliz. La verdad, yo no entiendo, Kevin. ¿A qué viene ese comentario? Sí, ¿verdad? ¿Por qué tu comentario? ¿Qué? Daniela sabe perfectamente que las relaciones solamente están bien los primeros años. Kevin. ¿Qué, mi amor? Daniela sabe perfectamente eso. Bueno, nuestra relación está perfectamente. Yo creo que va a durar bastante. Con permiso. Tengo cosas que hacer. Pero, ay, disculpen. Yo no sé qué tienes de que llegó. Está con esa boba y no me ha querido decir nada. No, debe ser que tenga un mal día. Hay que entenderlo. No, no sé. Disculpen. No, si quieres yo lo con él a ver qué es lo que está pasando. Por favor. Permiso. Bueno. Creo que ese no sé qué le pasa. ¿Qué le pasa? 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 ¿Cómo se le ocurre tocarme en frente a Daniela? Porque no soporto. No soporto. Yo no sé que tenga ella que no tenga yo. Usted es un egoísta. Egoísta yo. Póngase mis zapatos. ¿Cómo? Usted está casado con mi hermano. Usted es mi cuñado. Yo no. Yo no decidí enamorarme de usted. Entonces, ¿todo lo que me dijo qué? Todo fue una mentira, ¿cierto? Por eso es que no. Cada palabra y cada beso fue real. Entonces, míreme a los ojos. Míreme a los ojos y dígame todo lo que siente. ¿Qué no? Que alguien puede estar ahí lastimado. Yo no quiero eso. Entonces, le devuelvo esto. Le devuelvo esto. Todo por un amor bonito, ¿cierto? ¿Qué pasa, mi amor? Nada, nada. Nada, amor. No pasa nada. ¿No quieres hablar conmigo? No, sí, sí. Podemos hablar. Sino que, pues, no tengo nada. No me está pasando nada. ¿Seguro? Seguro. Tú sabes, amor, que yo te amo. Y que a mí lo que más me importa es tu felicidad, ¿oyó? Así que cuenta conmigo para todo. Gracias. Ahora nos vemos, güey. Cuéntame, al final, ¿qué te dijo Kevin en la cocina? No, no, no. No me dijo nada. O sea, tampoco me quería hablar. Está raro. Súper raro. Ahorita me lo fui de cerca y ni siquiera me habló. O sea, me ignoró completamente. Sí. Anda todo grosero. Sí, está muy raro, la verdad. Además, que tiene problemas o algo así. Ay, ya. Creo que se quedó algo acá. Bueno. O sea, la queso a Kevin sí le gusta. A ver si con eso me perdo. ¿Qué tienes puesto? ¿Es solo una tanga? No, no, además, que viste mal, no. No, Daniela, yo quemo por una tanga, no. Se parece a una mía. Daniela, no, yo quemo por una tanga, Daniela, no, no. Tú también estás como que muy raro igual que Kevin. Yo no sé qué tienen hoy. Ay, Daniela, ¿cuál raro? Yo estoy bien. Si yo le digo que soy bien es porque soy bien. Ya, no pasa nada. Pero ¿por qué me tienes que hablar así? Simplemente te estoy preguntando. Ay, ¿sabes qué? Sí, también, para que te relajes. Quédate solo y pienses. Vamos. Vamos. Ay, la verdad, yo no sé qué le pasa a este par, pero es que está súper raro. Yo no sé qué es lo que pasa, ¿cierto que sí? No, es que Tomás estaba bien hasta que Kevin hizo su comentario en la mesa y desde ahí se está comportando muy extraño. Hasta me habló fuerte. Y yo, ay, no. A ver si pienso, a ver qué es lo que tiene. Yo no sé qué pensar. Y también quería decirte algo. Pues acá antes no es que Kevin y yo llevamos más de cinco meses sin tener relaciones. ¿En serio? Sí. Ya no me toca nada. Pero es que sí. Y yo no entiendo. Pero muy raro. ¿Será que tiene un amante o algo? Ay, no. Ay, no, yo no sé qué le decimos más si tiene un amante. O sea, Dios, no sé. O sea, ¿no le has visto nada raro a Tomás? Pues no, todo súper bien. Bueno, hasta hoy. Es que hoy es que lo noto súper extraño. Ya sabes que entré al cuarto y lo vi como si te hubiera puesto una tanga mía. ¿Qué? Sí, te lo juro. Él me dice que vi mal. ¿En serio? Él me dice que vi mal. Quizás vi mal, pero me pareció que tuviera puesto algo así. Algo esconden, algo esconden y tenemos que averiguar. Y si, no sé, si vamos y nos espiamos en una conversación. Quizás estemos locas, pero no perdemos nada. Sí, vamos y lo escuchamos mejor. Tomás. ¿Pero qué pasa? No, yo necesito liberarme. Yo me siento encerrado todo el rato. Yo necesito ser libre. Pero, entonces, eso significa que ahora... Sí, que le voy a contar. Todo a Daniela, ya. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo también voy a hablar con Yurani. Yo también necesito... No, 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 pero espere, no, 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 espere. Yo voy a hablar con Daniela para liberarme yo. No para que usted se haga ilusión. ¿Cómo así? Sí. Mira, eso... Eso a nosotros queda hasta acá, Lucide. Tomás. Usted sabe que yo lo amo, Tomás. ¿Ah? Kevin, no. Yo no quiero hacerle daño a... a mi hermana. Yo no quiero ser el culpable del daño de ella. Tomás, pero usted sabe que yo lo amo. Yo quiero estar con usted. Yo quiero dedicar mi vida a estar con usted. Yo lo amo, Tomás. Sí, no se puede. Pero ¿por qué no se puede? ¿Qué pasa? ¿Ah? Vamos a hacer daño a mucha gente, ¿no? Eso tiene que acabar acá. Pero eso usted también tiene sentimientos por mí. Ah, pero yo sí me merezco. Yo sí me merezco que te metiste con él, ¿verdad? Yo sí. Porque todo no le vas a hacer daño. Yo no le quiero hacer daño a mi hermana, pero a mí sí. Daniela, ¿se hace cuánto está escuchándonos? O sea, hace mucho tiempo para darnos cuenta de lo que está pasando, ¿ah? ¿Qué? ¿Qué me vas a explicar ahora? ¿Que escuché mal? ¿O que no tienes una tanga puesta? A ver. Son unos desgraciados los dos. Toma. Toma. Es que es como... O sea, es tú. Por Dios, es tu cuñado. ¿Cómo te vas a meter con el esposo de tu hermana? ¿Qué te pasa? Estás enfermo. Son unos enfermos los dos. Daniela, que usted no va a hablar. Y yo me voy porque cuando vuelva no te quiero ver en esta casa. Te largas con él o con quien sea. Hola. Así. Quiero que vos también te largues. No te quiero volver a ver nunca más en mi vida. Te largas ya. Kevin, váyase. Váyase. No que te largues. No quiero escuchar nada. Diorny, yo te la... ¡Que te largues! Te estoy hablando ya. Entiéndame. No me toques. Yo te silamé, de verdad. Entiéndame. Me das asco. Te largas. Yolani. ¿Cómo pudiste, Tomás? Usted es mi hermano y él era mi esposo. No me controlé, Yolani. No te controlaste. Me enamoré de él. ¿Y me lo dices así? Me lo dices así, Tomás. Así, como si nada. Ay, Yolani, yo... Mi intención nunca era hacerle a él. Perdóneme, yo sé... Yo sé que me odia, pero... Mira, ya perdí a Daniela. Yo no quiero perder a mi hermana. No me toques. No podemos hacer como si nada hubiera pasado. Qué excepción. No me toques. 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 Gracias por ver el video